Hola que tal chicos como están el día de hoy vamos a ver las notas de actualización para este 19 de junio es decir la otra semana hace poco nada más ya había hecho un vídeo sobre la actualización de Ronan que fue el Limit Break y hace dos semanas casi fue también cuando llegó a Sin, un personaje nuevo y también el Limit Break de Amy así que bueno este 19 de junio que es la otra semana va a llegar Mari con Limit Break porque ahí si nos sale la imagen ahí está vamos a agrandar un poco esto que vamos a cambiar un poco vamos a traducir lo que nos dice por acá vamos a ver saludos chasers las maravillas de las tecnologías son indistinguibles de la magia en un cierto nivel y en el caso de nuestra Tecnomaga esta línea tenue queda casi imperceptible contemple todo el poder de Mari con su ascensión sin mantenimiento, sin servidores cerrados entre el 19 de junio y participar en la fiesta de los 4 dimensionales ok, vamos a ver abajo que más nos sale lo que entra, lo que penetra en el juego nuevos contenidos, ascensión de Mari este 19 y es de manera permanente esto lo digo y siempre lo voy a decir ojo, los Limit Break que están llegando son permanentes eso se va a quedar por siempre en el juego y como curiosidad podremos decir que este diseño de Mari para la gente que no lo sepa este diseño está ambientado para la Mari de cuarto job o Mari cuarta clase del granche de PC que se llama la guías vamos a ver lo que viene de evento todo esto ya lo saben cada vez que viene o llega una Limit Break siempre se va cerrando el evento de presencia ok eso me imagino que será lo mismo cada vez que estás conectado por unos cuantos minutos te van cerrando pues ahí está las Evopiedras de 30 minutos y te van cerrando 30 y al siguiente día también 30 igual o sea 60 Evopiedras gratis solamente por hacer el evento de presencia cada vez que llega un Limit Break nuevo otro evento que llega acá a Grand Chase es el evento Oreo diaria máxima de los Jefes Dimensionales va a estar desde el 6 perdón va a estar desde el 19 hasta el 25 así que vamos a ver qué nos dice por acá vamos a ver vamos a ver de qué trata este evento vamos a introducir perfecto dice acá saludos Chasers un Shiny azul vino a decirme que ustedes están en crisis de oro yo también pero no se preocupen pues el evento de oro máximo doblado está volviendo ahora es el momento de sacar el polvo de sus cartas de Jefe Dimensional y hacer la fiesta con su gremio bueno dice una festanza o sea una fiesta de oro vamos a ver las reglas que están abajo creo acá ¿cómo participar? durante el periodo del evento la máxima cantidad de oro que puede ser adquirida en Dimensional o Jefes Dimensionales diaria se duplica el periodo bonificado del fin de semana también será incluido oh o sea el tiempo caliente o sea ya saben que fin de semana tenemos esa esa bonificación dice oro máximo por dos por día o sea el de este evento más el 1.5 de oro también recibido por intento en el fin de semana o sea va a haber una sumatoria oh dios sondo de oro en el fin de semana wow no lo puedo creer oh dios importante el evento de Jefes Dimensional doblado es válido solo para el límite diario de oro las recompensas de daño continúan las mismas ay 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 ya entendí o sea ustedes saben que cuando terminan por ejemplo Jefes Dimensional tienes dos recompensas la recompensa de la izquierda que te dan pues lo que son los pendientes esos pendientes y lo de la derecha pues te da oro así que lo único que cambia aquí y lo único que se bonifica acá es el oro nada más o sea el daño el daño de acumulación eso da igual lo único que consigues mucho más es el oro pero claro todo también va a depender del daño que hagas pero se va a duplicar a su mare y como final tenemos el sello de trascendencia y bueno ah ojo acá el evento de Jefes Dimensionales ya lo vuelvo a decir es de 19 o sea el día que se actualice hasta el 25 ya bueno son pocos días son pocos días pero bueno el sello de trascendencia tenemos pues igual del 19 ah pero ese es hasta no digo porque esto está mal porque lo ponen de un lado a otro pero bueno va a estar hasta el 25 ok este sello de trascendencia es lo mismo y lo vuelvo a decir que esto no recomiendo porque la gente gasta mucho mucho dinero es un dinero que realmente no vale la pena pero bueno ahí está ya es un sello que llega a la tienda y lo puedes comprar con dinero real y vemos los eventos que continúan o sea quiere decir que hasta acá no más es el evento o sea lo que llega en este 19 de junio y que continúa lo que va a continuar es el estímulo de aventura esto yo también ya lo mencioné en la semana pasada y vemos también que lo que continúa todavía son los nuevos apatales de kimono está aprovechan todavía y las cosas que se van es los eventos de vamos a jugar bingo y también se va wow tan rápido se va el evento de doki doki chase bueno sí la verdad es un tiempo corto pero ahí está se va a ir el doki doki también y se va a ir el shop de sello de trascendencia de rona así que bueno chicos esto es lo que va a llegar lo que continúa y los eventos que se van este 19 de junio por último quiero decirles que mucha gente se preguntará antus tú no más quizás haces solamente esas notas pero no recomiendas quizás qué habilidad es subir al personaje que llega ahora lo voy a hacer en este caso estaremos viendo pues a mari que obviamente llega con limit break lamentablemente no te colocan acá las habilidades y demás pero lo que te voy a recomendar directamente sin explicación sin nada porque obviamente estas cosas ya también yo tengo mucho conocimiento de esto y lo que te recomiendo acá para la gente que usa a mari para la gente que usa mari o su waifu no la sé lo que le vas a subir a tu personaje de limit break de mari es la primera skill ok la primera skill va a ser la mejor opción de las tres ustedes saben que para un limit break siempre se aumenta pues la habilidad esa habilidad pues en este caso para mari va a ser la primera es la mejor opción que vas a poder subirle así que es lo que yo recomiendo así que bueno chicos ahora sí nos vemos hasta una siguiente ocasión o hasta una siguiente actualización porque me aparezco cada actualización de todos modos quiero la gente que está quedando al último quisiera que por favor en los comentarios me colocara que guías o que tutoriales te gustaría que se hagan en el canal ok así que ahora sí nos vemos hasta una siguiente ocasión chau 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 Gracias.